Acción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo anterior hemos hecho un programa que hace que yo sea un Jedi. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo encender una luz intocada. ¿Te lo crees o no? Yo me lo creo porque mira, yo hago así. Ahora me voy a dar vergüenza. No. Espérate, me voy a venir por aquí. ¿Vale? Cuando acerco la mano aquí se enciende la luz. ¿Estoy haciendo poderes Jedi? No. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es que cuando, esto es un sensor de luz, cuando el nivel de luz va a ser de cierta cantidad, hemos puesto 500, se manda una orden para que se encenda el LED. Entonces lo que hace es que si hay luz, la luz esta, la bombilla está apagada, pero si por lo que sea se hace de noche en un sitio inseguro, esto ahorraría luz, por ejemplo, no se va a encender. Imaginaros que se encienden todas las bombillas de iluminación de la ciudad a la misma hora. No. Se tienen que encender cuando no haya luz. ¿Vale? Entonces si pones un sensor de luz se van a encender cuando hagan falta. No a las 6 de la tarde cuando está el sol. ¿Vale? Y así ahorramos energía, que es muy necesario. ¿Ok? Pues eso es lo que hemos hecho. Adiós. Adiós.